Frecuentemente la gente pregunta, ¿qué es un trabajador comunitario de la salud? ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? ¿Y cómo lo hacen? ¿Son proveedores de servicios especiales de asistencia pública? ¿Son educadores de sus compañeros? ¿Son promotores de la salud? ¿Son representantes comunitarios de la salud trabajando con comunidades indígenas? Al parecer, existen muchos nombres diferentes para los promotores. Todos estos nombres expresan la diversidad en el campo de los promotores y reflejan los diferentes lugares y comunidades en donde los promotores dan servicios. ¿Les pagan sueldo a los promotores? ¿Les dan estipendios a los promotores? ¿Son los promotores solamente voluntarios? En la mayor parte, los promotores reciben sueldo. Esperamos que todos los promotores sean bien pagados y reciban beneficios de la seguridad social. Algunos promotores son voluntarios. En algunos casos, porque hay escasez de fondos estatales para los promotores y en otros casos, son voluntarios porque ellos deciden dar su tiempo a las comunidades en donde viven. Aunque existen diferencias entre los promotores, esperamos que tú conozcas lo que los promotores tienen en común. Una cosa que debes saber es que, aunque a todos los promotores se les paga igual, los promotores están comprometidos a apoyar a individuos y familias en sus hogares y en sus lugares de trabajo. Ellos son parte de una continuidad de atención. Otra cosa importante que los promotores comparten en común son sus roles centrales y sus áreas de competencia, incluyendo sus habilidades y cualidades. Mucha gente, para entender mejor los roles y capacidades de los promotores, ha revisado los puntos principales del Estudio Nacional de Consejeros Comunitarios de Salud de 1998, en donde el estudio define siete principales, los cuales ayudan a definir la magnitud de la práctica de los promotores, incluyendo 1. Mediación cultural, 2. Educación para la salud, 3. Asegurar el acceso a la atención a la salud y otros servicios, 4. Aconsejar y proveer apoyo social, 5. Abogar por individuos y sus comunidades, 6. Proveer servicios directos de salud, como exámenes diagnósticos preventivos de salud y primeros auxilios básicos, y 7. Desarrollo de capacidades individuales y comunitarias para fortalecer y apoyar destrezas y habilidades de individuos y sus comunidades. Los programas y políticas de apoyo para el desarrollo de servicios de los promotores debería, idealmente, posicionar a los promotores para llenar un amplio rango de roles principales, ¿qué pasaría si los roles de los promotores son definidos estrechamente? Vamos a ver qué pasaría cuando los promotores trabajan con una estrecha definición de su papel. Si un promotor da clases de diabetes 101, pero no ha planeado la oportunidad de hablar con los que asisten a las sesiones, él o la promotora no puede ofrecerles apoyo social. Dado este estrecho rol como educador para la salud, él o la promotora no pueden conocer las vidas de aquellos a los que sirven, y los participantes pueden sentirse sobrecargados de información médica acerca de su condición crónica. Los participantes no tendrán el beneficio de un aliado informado con quien hablar acerca de su enfermedad, los cambios que quisieran hacer y que tan duro es hacerlos. Dado este distanciamiento, si su enfermedad está poco controlada, se encontrarán de nuevo en la sala de emergencias. Si queremos que los promotores desarrollen una amplia variedad de roles en sus comunidades, necesitamos asegurarnos que su entrenamiento les proporcione las habilidades correctas. Noel Wiggins, PhD, quien examinó los roles y competencias en el Estudio Nacional de Consejeros Comunitarios de Salud de 1998, identificó ocho habilidades centrales que los promotores necesitan. 1. Habilidades de comunicación 2. Habilidades interpersonales 3. Conocimiento de base, incluyendo conocimiento de la comunidad, temas específicos de salud y sistemas sociales y de salud 4. Habilidades de servicios coordinados 5. Habilidades de desarrollo de la comunidad 6. Habilidades de abogacía 7. Habilidades de enseñanza, incluyendo facilitación grupal 8. Habilidades de organización, incluyendo establecimiento de metas, planeación, documentación e investigación Otros hallazgos del estudio es que los promotores tienen importantes cualidades. La más importante y única es que los promotores están estrechamente conectados a la comunidad a la que sirven compartiendo su experiencia de vida. Te preguntarás si estos roles y competencias descritos hace mucho tiempo en el Estudio Nacional de Consejeros Comunitarios de Salud de 1998 representan ahora la realidad cotidiana de los promotores. El propósito de un nuevo proyecto, el Proyecto Nacional de Roles y Competencias Comunes de los Promotores, el Proyecto C3, por sus siglas en inglés, es re-revisar los hallazgos del Proyecto de los Promotores de 1998. Muchas de las personas que participaron en el Estudio Nacional de Consejeros Comunitarios de la Salud en 1998 son ahora parte del Proyecto C3. También te preguntarás, ¿cuáles son las directrices del Proyecto C3 sobre las cualidades de los promotores? El Proyecto C3 reconoce la importancia de las cualidades que hacen eficientes a los promotores, incluyendo su estrecho contacto con sus comunidades, y el equipo del Proyecto C3, así como otras personas, reconoce que esas cualidades no tienen temporalidad, que no han cambiado ni cambiarán. Gracias. 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 Gracias.